Un total de 322 personas fueron detenidas en Francia, según un balance provisional del Ministerio de Interior, aunque la violencia desatada tras la muerte del joven Nael parece remitir. Nueva noche de disturbios en Francia tras la muerte de un joven a manos de la policía. Más de 320 personas fueron detenidas en todo el país, según un balance provisional de las autoridades. Se registraron incidentes en varias ciudades como París, Marsella y Lyon. En la capital, las fuerzas de seguridad blindaron los campos helicios, ante el temor de saqueos a los lujosos comercios presentes en la avenida. En los últimos días, más de 200 tiendas y sucursales bancarias han sido atacadas y algunos locales incluso les han prendido fuego, según el Ministerio de Economía. Temía lo que desafortunadamente sucedió esta noche, porque lo mismo le pasó la noche anterior a un colega. Ayer estaba preocupado, veía la cortina, vi por la cámara que ya habían dañado la cortina. Ya no hay nada que funcione, porque todo fue arrasado, todo lo rompieron, no hay nada que pueda usar. La violencia se detonó por la muerte de Nael, de 17 años y ascendencia argelina, quien fue baleado durante un control de tránsito en Nanterre, a las afueras de París. La justicia decretó prisión preventiva por homicidio voluntario para el policía que disparó a quemarropa cuando el joven aceleró mientras pretendía huir. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó este sábado en Kiev, en el primer día de la presidencia española de la Unión Europea, el apoyo del bloque a Ucrania, que resiste desde hace 16 meses a una invasión rusa. Visita de Pedro Sánchez a Ucrania. El jefe del gobierno español reafirmó el sábado el apoyo de la Unión Europea a Kiev, en el primer día de la presidencia rotativa de su país del bloque. La Comisión Europea presentó recientemente una evaluación interna sobre el estatus de la candidatura de Ucrania para unirse a la Unión Europea. El reporte es positivo y muestra un progreso significativo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó la demora de algunas potencias occidentales en entregar el material militar que su ejército necesita para reforzar su contraofensiva para expulsar a las tropas rusas de su territorio. Acordamos y expresamos que tenemos una coalición de países que están listos para empezar a entrenar a los pilotos ucranianos, pero no hay fechas para las misiones de entrenamiento. Creo que algunos socios lo están retrasando. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Estos reproches se producen después de semanas de una contraofensiva ucraniana con avances limitados. Las Fuerzas Armadas de Kiev alegan falta de armas adecuadas, desde aviones de combate modernos hasta municiones de artillería. El Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos aseguró que Washington y sus aliados están trabajando para abastecer a Ucrania, pero reconoció que hay impaciencia con el ritmo de la contraofensiva. El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos se disculpó este sábado oficialmente por el pasado esclavista de su país durante la época colonial, afirmando sentirse personal e intensamente afectado. Disculpa oficial por el pasado esclavista de Países Bajos. El rey Guillermo Alejandro pidió perdón el sábado en Ámsterdam en un acto de conmemoración del 150 aniversario de la liberación de los esclavos en las colonias neerlandesas. A la ceremonia acudieron descendientes de esclavos de Surinam y de varias islas del Caribe. Hoy estoy aquí frente a ustedes como su rey y como parte del gobierno. Hoy me disculpo. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ya había presentado en diciembre las disculpas del gobierno por el papel de su país en prácticas que calificó de crimen contra la humanidad. Pero activistas habían pedido al rey que asumiera la misma actitud ante la esclavitud del pasado, que según un informe oficial, contribuyó en gran medida a la riqueza de la corona neerlandesa. Se evalúa que como parte del comercio de esclavos, unos 600 mil africanos fueron llevados a las colonias neerlandesas de Sudamérica y el Caribe. El telescopio espacial europeo Euclid despegó este sábado para intentar arrojar luz sobre dos de los mayores enigmas científicos, la materia oscura y la energía oscura, que componen el 95 por ciento del universo, pero de las que ignoramos casi todo. Lanzamiento del telescopio espacial europeo Euclid. El satélite despegó el sábado desde Cabo Cañaveral, Florida, en Estados Unidos, acoplado a un cohete Falco 9 de la compañía SpaceX. El aparato de dos toneladas se situará a un millón y medio de kilómetros de la Tierra y tiene como objetivo comprender mejor la materia oscura que mantiene unidas a las galaxias, así como la energía oscura responsable de la expansión del universo. Juntas constituyen el 95 por ciento del cosmos, pero siguen siendo uno de los mayores misterios en el estudio del espacio. Queremos ver la aceleración expandida del universo. Sabemos que el universo se está moviendo hacia el exterior a cierta velocidad, pero queremos ver la aceleración de este desplazamiento. Esto nos dice algo sobre energía oscura. La hemos llamado así, pero no sabemos qué es energía oscura. Euclid, bautizado en honor al inventor de la geometría Euclides, trazará un mapa tridimensional del universo que englobará 2.000 millones de galaxias. La tercera dimensión del mapa será el tiempo. Captando la luz de galaxias situadas a hasta 10.000 millones de años luz, Euclid se sumergirá en el pasado del universo nacido hace 13.800 millones de años. En la comunidad científica hay consenso sobre la existencia de materia ausente o invisible, llamada oscura, porque ni absorbe ni refleja la luz. Además, los astrónomos han detectado que las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido, bajo el efecto de una fuerza repulsiva llamada energía oscura. Esta aceleración de la expansión del universo habría comenzado hace 6.000 millones de años. Yo soy Bárbara Crespo y los invito a visitar nuestra página web ebtv.online.